¡Largaron el Clásico Especial Jockey Club! Cruzan por primera vez frente al disco y el 1, Poción Mágica, estira un cuerpo y cuarto. En su busca por fuera, el 3, Cama 4, 3 cuerpos y cuarto. Cierra la marcha el número 2, Sakao. El 1, Poción Mágica, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, Cama 4, a 4 cuerpos, el 2, Sakao, cierra la marcha. El 1, Poción Mágica, mantiene 3 cuartos de cuerpo sobre el 3, Cama 4, a 4 cuerpos, el 2, Sakao, cierra la marcha. Separado a los palos, el número 1, Poción Mágica, medio cuerpo, seguido por el 3, Cama 4, a 2 cuerpos, intenta arrimar el 2, Sakao, sin variantes. Siempre el 1, Poción Mágica, mantiene medio cuerpo sobre el 3, Cama 4, a 4 cuerpos y medio, cierra la marcha, el 2, Sakao. El número 1, Poción Mágica, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, Cama 4, se va quedando lejos, el 2, Sakao, mitad de codo. Poción Mágica, mantiene 3 cuartos de cuerpo sobre el 3, Cama 4, último, Sakao, ya están en la recta final, 400 metros para el disco. Poción Mágica, medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, Cama 4, 270 para el disco. Poción Mágica, un cuerpo y cuarto, lo sigue el 3, Cama 4, tercero lejos, Sakao, los últimos 150 metros. El 1, Poción Mágica, 3 cuerpos y cuarto, los últimos 40 metros. De punta a punta, el 1, Poción Mágica, gana el Clásico Especial Jockey Club y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias por ver el video